Noé en cabina Donde me pongas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero Oye, tú eres mi son, tú eres mi adoración Cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño, hay que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Noé en cabina Son de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Y es que yo por ti me muero Eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y es que yo por ti me muero Eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Sueños Tú eres mi sueño Aunque nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte Y sin tu sueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Ahora venga otra vez Agua, agua te va a caer Sueño Agua es mi sueño Sueño Ay, que nadie me levante Pero que nadie me levante Si es mi sueño Mi único sueño Quiero enamorarte Quiero despertarme de este sueño Tan hermoso y tan divino Quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñe contigo Sentirlo ahora y todo se vuelve a ganar La, 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 la Se me levante Ay, wey, es no en cabina Desde Nicolás Romero Sueño Sueño marca Tú eres mi único sueño La razón De mi barrio Soy luz De mis ojos Ardenta Y cada vez que no te vengo Sueño Trato de dejarte pensar En ti, pero es en vano Ay, yo te cuero Sueño Sueño No tenerte siempre aquí a mi lado Y demostrarte mis sentimientos Estás, 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 estás escuchando Ay, yo te cuero Oh, 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 oh Oh, 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 oh